Peñarol ganó ahí con lo justo, no le sobró absolutamente nada. El hecho de que el arquero de Peñarol Sosa fuera la mejor figura del terreno habla de que Peñarol tuvo enormes dificultades, pero se quedó definitivamente con los tres puntos en disputa. Y Nacional ganó sin despeinarse. Esa es la verdad. Mostró eficacia en el primer tiempo, cuando llegó, mandó la pelota a la red y allí el partido se terminó porque a pesar de los esfuerzos de Tacuarembó, el encuentro ya estaba liquidado al cabo del primer tiempo del partido. Y como se dijo desde el comienzo del campeonato, esto va a ser un mano a mano entre los dos grandes para la definición. Y me meto en el tema de los juveniles. Ah, sí. Sí, lamentablemente más de lo mismo. Otra vez Uruguay murió en la orilla, como viene ocurriendo en los últimos 30 años. ¡Pero salimos segundos! Como viene ocurriendo en los últimos 30 años, en un montón de oportunidades. Mire, antes de venir acá, empecé a repasar todos los subamericanos desde el año 81 a la fecha. ¿Cómo le gusta pasar a la fecha? Porque hasta el año 81, Uruguay fue el gran protagonista del fútbol juvenil de América. De 10 campeonatos, Uruguay ganó 7. Y fue el gran protagonista siempre. Después no ha podido volver a dar una vuelta olímpica en ninguna categoría juvenil. Entonces, siempre pierde el último partido, Uruguay. Siempre nada y muere en la orilla. Bueno, empató, pierde. No logra el resultado que necesita. De los últimos 32 campeonatos, que son los últimos 14 sub-20, los últimos 14 sub-17, y los 4 que se jugaron sub-15, por lo menos en el 70% Uruguay llegó con posibilidades a las últimas fechas. Y en la última fecha, cuando tenía que ganar, perdió o empató. O sea, que la lectura suya... Hasta el punto que de los 32 partidos finales, Uruguay perdió 16. Empató 8 y solamente ganó 8 veces, y de esas 8 veces, en 3 o 4 oportunidades, no importaba demasiado el resultado. Lo que quiero decir, que de hace muchos años, Uruguay llega hasta ahí y pierde. ¿Cuál es la causa? Ahora voy a empezar a estudiar cuál es la causa. Vamos a empezar a estudiar. Y sí, porque digo, hay que analizar a fondo. Gorsi, Gorsi. A ver cuál es el problema. A ver cuál es el problema. Porque otra vez más de lo mismo. En estos 30 años, repetidamente ha sido segundo, ha sido tercero, ha sido cuarto, pero campeón nunca. Gorsi, no. Entonces, la verdad. Y es otra cosa que no aguanto más. ¿Qué no? No lo aguanto más. ¿Qué? Es que digan que los campeonatos son clasificatorios. No son clasificatorios. A veces era la FIFA. No son clasificatorios. Es la eliminatoria. Es la eliminatoria. No es un campeonato en sí mismo. La eliminatoria da lo mismo salir primero que cuarto. Porque no le da ninguna ventaja el salir primero, segundo, tercero, cuarto. No hay vuelta olímpica. Seguro. No es un campeonato. Es una clasificación. Esto es una Copa América. Y la Copa América tiene un fin en sí mismo, que es el campeonato. Y es salir campeón. Y cuando no se sale campeón, no se logra... Hay que destrozarlo. Hay que hablar como habla usted. Amargado. Denunciado. No, es la verdad. Pero ¿qué quiere? Es la verdad. Mañana llega. ¿Qué plaza quiere colgar? Escúcheme. No hay que colgar a nadie. Pero está hablando con una amargura. Pero esto es una cosa. A ver, dice que usted fue un winner. Un winner. Aprendí inglés en Dublín. ¿Usted fue un winner? La obligación nuestra... ¿Y cuál es? Pero la obligación es hablar con esta dureza. ¿Me deja terminar? ¿Me deja terminar? ¿Me deja terminar? Bueno, y si... No, no, no. ¿Usted está gritando desde que empezó? ¿Usted está gritando al lado? Yo ahora le voy a contestar. No, jamás digo. Usted, lo que puede hacer es buscar argumentos para contrarrestar lo que yo digo. No le importa si yo soy amargado, soy triste o soy alegre. Eso es otro tema. Lo discutimos en otro momento y en otro lugar, si quiere. Pero usted busque argumentos para contrarrestar lo que yo digo. De 32 partidos, donde Uruguay se tenía que jugar, la posibilidad, 16 lo perdió y 8 horas se mató. ¿Y a quién le importa eso? Bueno, ¿cómo a quién le importa? A mí me importa y creo que a todo el mundo. Yo creo que a mucha gente le importa el ser campeón. No, yo estaba de otra cosa. No, pero... Usted festeja, vos, serémos campeón. Y encontrás que por distintos motivos vas perdiendo finales o para ese último partido, no está mal buscar el argumento. Que no quiere decir no disfrutar de lo que son las clasificaciones a los mundiales. Yo pido que alguien... Pero está bueno poder analizar también el por qué no se gana ese último partido. ¿Cuántos campeonatos sub-17 ganó Brasil? ¿Cuántos sub-17? Todo menos uno de los últimos ocho. ¿Bien? No, digo, y si ganó todo Brasil. ¿De qué me están hablando? A mí, yo me imagino en este momento un alemán preguntando Zen... ¿Cómo sé? Si es Chandy en Zen... Habla en serio. Porque diría... ¿Y qué? Todavía no nos presentamos más contra Brasil. El doctor Chandy quiere salir campeón en un campeonato que está Brasil y se enoja todavía. Y se enoja. ¿Y cuántas veces salimos campeones? Pero escúcheme, escúcheme, pero escúcheme, Brasil ganó todo. No, ganó todo. Ganó todo los sub-17, lo ganó todo menos uno. Ganó todo menos uno. Ahora, en esto... No, los sub-17. Pero, pero... ¿Muchas veces? Van como 10. Ganó 9. Le hemos ganado finales a Brasil, en mayores. Le hemos ganado finales a Brasil en sub-20. El mundo cambió, el mundo cambió se hizo más difícil. Le hemos ganado finales a Brasil y yo explico por qué no ganamos. Porque el mundo cambió. Las finales que ganamos, las finales que ganamos, Brasil tenía 45 millones de habitantes y nosotros 2 millones y medio. Nosotros teníamos 2 millones y medio y Brasil tenía 190. No, no tiene nada que ver. No, no debe tener nada que ver. China sería siempre campeón del mundo. No debe tener nada que ver. Con ese argumento, China sería siempre campeón del mundo. Sí, es Brasil. No, pero China... China es campeón del mundo, ping-pong. El campeón del mundo es lo que le gusta. Y sí, de lo que le gusta. Gánele el ping-pong un partido. ¿Qué hace con Japón? No, gánele. Los chinos juegan cada final de novela con los rusos. Yo las vi. Las finales de los chinos con los rusos. ¿Me puede decir algo? No, espere que el Toto me dio. Ven poquito. Pero no, es una pantalla. ¿Agarró la bajada? ¿Estás pidiendo que lo juegue? ¿Y si no me deja hablar? ¿Estás pidiendo? ¿Habló? ¿Cómo no me deja hablar? A ver. Me interrumpió 72 veces. No, no, tranquilo que le guste. 72 veces. Bueno, hable usted y voy al Toto y me atrame. ¿Puede ser un poquito sintético? ¿Cómo no? Le agradezco. En definitiva, lo que digo, que en 30 años no poder dar una vuelta olímpica... Le duele. Me duele. Y para Uruguay creo que es malo. Y creo que cambia. Porque segundo, tercero, cuarto, como estos muchachos, han salido un montón. Entonces, el hecho de que Brasil ahora haya sumado una cadena de triunfos de títulos, en varios de estos títulos que ha sumado...